Hay gente que ha llegado recientemente a mi canal de YouTube y que me preguntan por qué no llevo casco, ¿no? Se sorprende. Bueno, te podría dar varias razones. La fundamental, así, la básica, es que es un incordio, no quita el calor, no quita el frío. Cuando sudas, chorreas como un pollo y odio ir con una cosa por aquí atragantado. Te voy a decir una cuestión más. Hay mucha gente que va en coche con casco, ¿sí? Sí, por ejemplo, Vettel, Hamilton, Fernando Alonso, van en coche y llevan casco. Sin embargo, tú, cuando vas en coche, no llevas casco. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque no vayas a 300 km por hora, ¿verdad? Yo tampoco. Si yo corriera el Tour de Francia, no lo dudes, llevaría casco. No solo porque no me dejarían participar en otro caso, pero es que yo lo quiero llevar. En una carrera en la que vas a 40, 50 km por hora, pegado con otros, donde vas al límite, yo llevaría casco. Yo he trabajado de bici mensajero con mis amigos de la luna. Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Y por supuesto que llevaba casco cuando hacía los repartos por mi ciudad, por Oviedo. Ahora bien, en un viaje como el que estoy haciendo, donde vas a la velocidad de las mariposas, como digo en este documental, el casco no me sirve. He tenido un accidente, iba sin casco, no me ha pasado nada. Eso no quiere decir que no me pueda pasar, me puede pasar, pero en el 90% de las ocasiones, el casco para mí, para mí, en el viaje que yo hago, es un incordio. Si usara la bicicleta de otra manera, como te digo, a nivel competitivo o por la ciudad, llevaría casco. ¿Qué ocurre cuando llego a una ciudad? No tengo casco. Bien, es cierto, pero trato de ir despacio, voy muy despacio, de hecho, por la ciudad. Si me caigo, lo más importante para mí, te voy a decir, es esto. Cuando caes al suelo, lo primero que pones son las manos, no la cabeza. Y si un coche me atropella en la ruta, como ha estado a punto de suceder varias veces, te aseguro que el casco no me va a salvar la vida. He conocido otros viajeros que han hecho muchos más kilómetros que yo. Heinz Stucke, el alemán, 51 años por el mundo, no llevaba casco. Loncho Rojo, el vitoriano, en bicicleta desde el año 1997, no lleva casco. Pablo García, el argentino, no lleva casco. Salva Rodríguez, el granaino, un saludo, tampoco lleva casco. Logan Simon, mi amigo francés, no lleva casco. La mayoría de los ciclistas de larga distancia no llevamos casco. No es por presumir. Tú haz lo que te dé la gana. Yo te digo mis motivos y mis razones. El turbante, a mí, me protege mucho más. Del sol, del frío, del sudor. Es multiusos.